No es un esfuerzo que nace hoy, es un esfuerzo que muestra un recorrido de las Américas, un recorrido de las Américas como lo han mencionado compañeros y compañeras, como lo ha mencionado Evo aquí adelante, esfuerzos que han tenido distintos contextos, el Mercosur, entre otros. Esos esfuerzos tenemos que recopilar cada uno de los parámetros que se tomaron en consideración en ese momento, porque hoy el contexto del neoliberalismo es otro. Hoy el contexto nos exige un proceso de integración con un principio fundamental. Esta integración regional requiere un principio fundamental, y es el de la solidaridad. Y es esa solidaridad de clases, es esa solidaridad de pueblos, esa solidaridad que nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, hoy día demostramos estando acompañando a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que son hoy parte de los que están más golpeados, no solamente por esas prácticas del neoliberalismo, por esas prácticas de las grandes empresas multinacionales, quienes atacan no solamente a los trabajadores y a las trabajadoras, que somos los que pagamos dentro de esa relación laboral, sino también a nuestras comunidades, a nuestro medio ambiente, quienes nos saquean, quienes atacan a las democracias de nuestro pueblo, porque decimos que el ataque de la democracia lo hace la derecha, pero lo hace mancomunado con los poderes económicos. Es un trabajo mancomunado, fuerte, creciente, es un trabajo sistemático, en el cual los pueblos hemos resistido, todos y todas hemos resistido, pero requiere un mayor esfuerzo. Y ese esfuerzo se está dando hoy con estas celas sociales. Ese esfuerzo se está dando hoy con los acompañamientos solidarios, como lo que hacen los compañeros, con los compañeros y compañeras en Perú. Hoy estamos justamente los compañeros desde la CSA acompañando al movimiento sindical y a la población en Haití. Hoy tenemos un encuentro en la frontera de República Dominicana con Haití los días 25 y 26 de este mes. Porque hay que acompañar, porque la solidaridad es sentir, es integrarnos a lo que los demás están sufriendo, a lo que cada uno...